Les quiero recomendar esta página llamada Shuri Games en la cual van a poder encontrar muchos trucos y consejos sobre cómo conseguir UC entre otras cosas en Pug Mobile. Y también si quieren ayudarme a mí como creador de contenido píquenle a los botoncitos azules y me estarán ayudando muchísimo para poder hacer sorteos próximamente dentro del canal. Así que ya saben tienen todos los links en la descripción. También hay trucos y consejos de Free Fire, Code Mobile y otros juegos más. Hola KandaPlayers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de Pub New Estate porque acaban de anunciar en el propio canal y las redes sociales de Pub New Estate que va a salir una alfa en estos próximos días. Así como están escuchando, hace mucho más exactamente desde que salió el trailer no hubo más información sobre lo que es el juego, sus requisitos y demás. Pero en esta alfa que va a salir, que es como una beta, por eso yo le voy a llamar beta como para que más o menos todos entiendan que hay muy pocas diferencias en realidad. Una beta es una versión terminada por decirlo de alguna manera del juego oficial, la cual tiene contenido del cual se está probando. Una alfa es algo anterior a lo que es una beta, sería el juego o parte del juego jugable digamos, pero no terminado del todo. Por ahí le faltan algunas texturas, faltan algunos terrenos, tal vez el mapa esté por la mitad o cosas así, pero es más que nada para ir testeando y probando el juego. Así que nada, la información que da Pub New Estate, que ahora les voy a mostrar el trailer, dice que va a salir una beta, digo la alfa perdón, en Estados Unidos solamente. Va a ser una alfa cerrada, no va a poder jugarla todo el mundo, así que dudo muchísimo que podamos, va a que yo pueda traer un gameplay o algo así. Pero si es que puedo, lo voy a traer, de igual manera los dataminer de PubMobile y de Pub van a subir algún contenido, el cual yo obviamente voy a compartirles con ustedes para analizarlo. Porque obviamente yo estoy muy pero muy interesado en esto. Así que nada, los dejo con el trailer y ahora lo analizamos un poquito todo lo que van diciendo. Así que, let's go. Hello New Estate fans, since the release of the official trailer back in February, you guys have been eagerly waiting for your chance to jump in Detroit. That's why I am so excited to announce that registrations for PUBG New Estate Closed Alpha will be starting in just a few days. With the game's current specifications along with network capabilities of potential regions, we have decided to host a Closed Alpha test in the United States, only on Android. With the feedback that we received from Alpha, we will be able to continue developing PUBG New Estate and showcase it to a much wider audience in the near future. Lastly, we would like to notify that iOS pre-registrations will also begin very soon, so be sure to check out our official website for the latest details. We hope that you enjoy our take on the mobile PUBG experience with PUBG New Estate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, visto el trailer, como vemos ahí, vamos a traducirlo un poquito más o menos. Lo que dicen es que en estos días van a anunciar lo que es el registro para la beta o la alfa, perdón, para la alfa que va a ser cerrada. Van a haber muy pocos cupos, así que no sé si yo realmente podría llegar a registrarme. Tampoco sé de qué manera lo harán porque acabo de entrar, apenas vi esto, a la tienda, a la Play Store. Y no hay nada de algo de un registro para testear el juego y demás cositas. Voy a estar igual fijándome cómo va a ser esto de registrarse y demás. También dice que ahí, como estamos viendo, vamos a poder ver los requisitos que va a necesitar el juego. Y ya les digo, esto es para móvil, no es para PC, esto es para móvil. Y va a estar solo disponible en Estados Unidos y solo para Android. Y en estos días también van a alargar el pre-registro para lo que es iOS, ya que no estaba disponible. Lo van a alargar ahora en estos días. Así que nada, con esta alfa cerrada vamos a poder ver, primero que nada, un gameplay. Segundo, vamos a poder ver el mapa un poco o lo que esté disponible para verlo. Vamos a poder ver las nuevas armas y las nuevas mecánicas de juego. Esto es muy importante, gente, saber a qué vamos a jugar. Obviamente va a ser muy similar a Pumobile, ya les digo. Va a ser exactamente el mismo juego. O sea, algunos movimientos y demás van a ser muy iguales. Van a cambiar obviamente alguna que otra cosita, pero yo ya les digo que va a ser bastante similar a nuestro juego. Y eso es algo que, entre comillas, está bueno porque vamos a estar familiarizados directamente con el juego. Pero vamos a tener algunas cositas que a lo mejor a muchos les gusten y a muchos no. Así que esto es que se viene ahora es tremendo, gente. Estamos a nada de poder jugar o de ver, aunque sea un gameplay de este tremendo juego, que espero que no decepcione a nadie. También en el video mencionan que van a alargar luego una beta, la cual va a ser global o en la mayoría de los países va a estar disponible para que todos obviamente podamos poder probar el juego y ver qué tal está. Y nada, gente. Yo ya les digo que, obviamente, dudo mucho que yo pueda realmente jugar esta alfa que va a ser cerrada, porque no va a haber muchos cupos para que lo podamos probar. Y algunos cupos ya van a estar medio reservados para los más influyentes, que van a ser muchos streamers, más que nada de la India y demás. Así que va a estar un poco complicado, creo yo, poder agarrar un cupo en esta alfa cerrada. Así que nada, ya les digo, vamos a tener todo disponible dentro de muy poco. Yo cuando salga algún gameplay se los voy a traer, obviamente lo vamos a analizar, vamos a ver todo lo que podamos y vamos a traer información muy buena acerca de las especificaciones que va a tener. Ya les digo, para mí van a ser muy similares a lo que es PUBG Mobile actualmente, más de 4 o 3 GB de RAM en dispositivos y un buen procesador. Lo mismo que pide PUBG Mobile, básicamente, para jugarlo de una manera óptima y fluida, digamos. Así que yo no creo que sea alguna sorpresa. Pero bueno gente, esto es lo último que salió de PUBG New State. Estamos todos muy ansiosos de poder ver por fin un gameplay. Así que nada, apenas salga algo se los voy a estar trayendo acá al canal. Así que nada, déjenme en todos los comentarios sus preguntas, sus opiniones sobre esto. Y nada gente, yo me voy despidiendo. Nos vemos pronto en un nuevo video. Bye bye. Since the release of the official trailer back in February, you guys have been eagerly waiting for your chance to jump into Troy. That's why I am so excited to announce that registrations for PUBG New State Closed Alpha will be starting in just a few days. With the game's current specifications along with network capabilities of potential regions, we have decided to host a Closed Alpha test in the United States, only on Android. With the feedback that we received from Alpha, we will be able to continue developing PUBG New State and showcase it to a much wider audience in the near future. Lastly, we would like to notify that iOS pre-registrations will also begin very soon, so be sure to check out our official website for the latest details. We hope that you enjoy our take on the mobile PUBG experience with PUBG New State. We'll see you next time. 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 We'll see you next time.